muy buenas chicos bienvenidos a un vídeo nuevo un vídeo curioso por lo menos a mí me ha parecido muy curioso y le he dicho a fernando que me dejara colarme un rato solo en el canal y os contará la historia de dos estudiantes chinos que además viven en eeuu pero son dos estudiantes chinos que tenían una trama montada bastante bastante fina os voy a contar lo que lo que hacían eran dos estudiantes uno de ellos se llamaba yang yang zhou y el otro se llamaba yang yang de acuerdo que hacían estos dos elementos bueno pues uno de ellos concretamente el yang yang zhou es que lo tenía que apuntar el nombre lo que hacía era traía teléfonos falsificados de china y se los daba a su amigo su amigo era yang yang vale esta persona lo que hacía es que reclamaba a apple cogía el teléfono el teléfono falsificado que previamente le habían instalado un software que lo que hacía era evitar evitar continuamente que este teléfono sea que pudiera arrancar por lo cual cuando llegabas a las apple store el teléfono no arrancaba estaba en condiciones perfectas la falsificación era prácticamente perfecta tanto que parece que internamente eran casi iguales vamos había que fijarse muchísimo y lo que hacían en las apple store era devolverlos el teléfono devolverles un teléfono nuevo por uno falsificado vale hasta aquí habrá mucha gente que tengan muchas dudas yo tengo muchas dudas porque no entiendo cómo puede ser que se la colaran la cosa es que ha funcionado ha funcionado a tal extremo que casi casi apple ha dicho que casi 900 mil dólares aproximadamente un millón de euros han tenido de pérdidas con esta estafa es decir fijaros la cantidad de teléfonos que han tenido que traer estos dos elementos de china y que cambiar tengo que apuntados voy a decir exactamente la cantidad de los tres mil sesenta y nueve teléfonos que importaron o que trajeron de china casi el 50% es decir mil 493 teléfonos apple le dio o sea apple consiguieron colarse la apple es decir mil 493 iphone nuevos que dio apple a estos dos sinvergüenzas que lo que hicieron fue llevar falsificaciones a diestro y siniestro a las apple store de eeuu y parece ser que apple en este caso pues el 50% casi de los teléfonos se los ha tragado es decir directamente veían lo encendían bueno pues te dábamos un dispositivo nuevo y apañado la cosa es que bueno ya llegó un momento en que se abriría entiendo que habría algún tipo de investigación porque cuando llegaran esos teléfonos al servicio esos teléfonos falsificados al servicio técnico pues tirando del hilo evidentemente de alguna forma tienen que salir tiene que salir esa falsificación no así que fijaros la gente en lo que pierden el tiempo concretamente estas dos personas que van a pasar pues bastante tiempo entre rejas son en yang 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 ceo que está en el que los traía y el otro amigo era cuan ya vale así que fijaros me aparece una noticia bastante curiosa por la forma tan fácil de hacerse con casi con casi 1.400 no sin casi 1.493 teléfonos que devolvieron nuevecitos y que evidentemente lo que hicieron fue devolverlos a china estos teléfonos nuevos venderlo y fijaros la cantidad de dinero que han ganado de esta forma tan fraudulenta y que desde aquí evidentemente condenamos porque no nos parece serio nos parece gracias a la noticia de madera parece mentira que te puedan colar tantos teléfonos pero ha sido casi 1.500 que teléfonos que apple que apple se ha tragado no así que mucho ojo mucho ojo con este tipo de estafa porque el próximo destinatario puede ser tú imagínate que te compras un clonchino de segunda mano así que por favor como siempre decimos mucho cuidado a quien compramos teléfonos porque no la pueden clavar fijaros que se la han clavado prácticamente bueno prácticamente nos la han clavado con 1493 teléfonos apple así que cuidado vosotros nada es un consejo para que estéis muy al loro sobre todo los que compráis teléfonos de segunda mano y no os despistéis y no os veáis engañados como se vio apple en estas circunstancias de acuerdo nada chicos nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis estar en la manzana mordida somos un canal muy muy familiar muy centrado en apple yo soy david y prometo hacerlo